La policía te está extorsionando Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente No es tu culpa Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos Nosotros lo que hicimos como parte de este tribunal Y como para empezar a conjuntar las pruebas que necesitamos Para que este caso pueda ser denunciado Y tenga todos los elementos que se necesitan Para abrir la denuncia Bueno, hicimos pues toda una recopilación De notas, sobre todo periodísticas Que es lo que integra este informe Que vamos a presentar a continuación En donde en primer lugar damos cuenta Del caso de cómo se gestó la imposición mediática De Enrique Peña Nieto Desde las primeras encuestas Reportajes de The Guardian La investigación periodística que realizó El equipo de Carmen Aristegui Y no todas estas pruebas que empezaron a anunciarnos Que algo se estaba configurando Gracias Nosotros queríamos presentar el video Que hicimos al inicio del movimiento Cuando se había conformado la mesa de medios En donde ahí planteamos Qué es lo que se necesita Para democratizar El sistema de medios de comunicación en México Pero creo que no está, ¿verdad? En un ratito Bueno, en un ratito podemos ver el video En el que vamos presentando Como los casos de violencia Hacia los movimientos sociales Cómo se ha ido criminalizando Cómo va aumentando la criminalización De los activistas, ¿no? Que fue lo que generó y desató El movimiento Yo Soy 132 Con los estudiantes de la Ibero Hasta ver cómo podemos nosotros Como jóvenes incidir y elaborar propuestas Democratización No sé si tú quieras ahondar en el tema Y bueno, estábamos Nos vamos a brincar Bueno, en primera El movimiento se caracterizó Porque se puso de nueva cuenta En la discusión Que no queríamos como el regreso del PRI Porque sabíamos todo lo que implicaba En términos de autoritarismo En términos de política interna ¿No? Y de cómo Si por mucho tiempo el PRI Tuvo como una gran alianza con Televisa ¿No? Entonces No es que en otro momento De la historia del país No se hubiera Digamos, clarificado este acontecimiento Lo que pasa es que No se le había dado en su justa dimensión O no había tenido ese altavoz Que se necesitaba Entonces Nosotros vemos que Hay una desviación Y un exceso de poder ¿No? En este periodo El Estado ha promovido Un uso distorsionado De las atribuciones De nuestras instituciones Actuando con arbitrariedad Y otorgando una excesiva libertad De acción A los poderes fácticos La desviación del poder O la ilegitimidad De los fines permitidos Por el acto O omisión de la autoridad Son causales de la nulidad De decisión Por contrariar la constitución Eso fue como el primer Punto crítico Que nosotros Identificamos como Movimiento ¿No? Después... ¿Quieres que le cambie de...? No, también ¿Sí? Ah, ok Bueno, a continuación Mi compañera Tania Bueno, aquí es importante Entender de qué manera El caso de la denuncia De Yo soy 132 Embona o entra Se inserta Dentro de los planteamientos Generales Que está... Digamos que están plasmados En la denuncia general Del Tribunal Permanente De los Pueblos Entonces, ahí Detectamos justamente Estos dos elementos ¿No? El telecán Por un lado Y por el otro El concepto de desviación De poder Entonces, en ese sentido Es muy importante Que quede claro ¿Cómo lo que es El proceso De la imposición De Enrique Peña Nieto Imposición mediática ¿No? Hay que ponerle Como el apellido Porque si no No se logra entender La complejidad Del problema Y ambos En ambos casos Tenemos como Como resultado Justamente La aplicación Del concepto De desviación De poder ¿No? Por un lado Se detecta La problemática Que tiene que ver Con la Sumisión Del poder político Al poder Mediático ¿No? En los Al principio Cuando surge Televisa Incluso había Algunas citas Por ahí Que son muy Famosas ¿No? Cuando se hablaba De que Televisa Era el soldado Del PRI Posteriormente Cambió a Televisa Es el soldado Del presidente ¿No? Por si había Algún cambio Digamos Dentro del Partido político Que tomara el poder Y finalmente Ahora Lo que asistimos Que es justamente Donde se centra La denuncia De Yo soy 132 Es Que ahora Resulta Que el poder Político Es el soldado Del poder Mediático ¿No? Entonces Ahí Eso nos lleva Justamente A plantear La entrada O la Relación Y la Vinculación Con el Telecán Hay que entender Que Bueno El Telecán Lo que plantea Junto con las Reformas Estructurales Que se plantean Desde los Años 80 La necesidad Que está muy Claro ahí ¿No? De una apertura Económica La liberalización Del mercado La promoción De las privatizaciones Y la desnacionalización De los bienes Públicos El espectro Radioeléctrico Es uno de los Bienes públicos De la nación De la misma Manera Que Lo que tiene Que ver Con el sector Telecomunicaciones Y radiodifusión Pues son justamente Un sector Económico Y un sector Estratégico Que el Estado Debería estar Cuidando Protegiendo O vigilando ¿No? En el peor De los casos Digamos Entonces bueno Ahí es donde Nosotros Estamos Insertando Esta reforma En Telecom Que se aproba Recientemente Pues justamente Queda marcada En esta serie De demandas ¿No? Que tenía que cumplir El Estado Para poder ser Un Estado Bien portado ¿No? Que responde Justamente A las demandas Neoliberales Y a las exigencias Neoliberales Entonces La reforma En Telecom Abre El sector De las telecomunicaciones O bueno Al menos Esa es la idea Que se está planteando Pero A la entrada De la competencia No sólo Para promover La competencia No sólo A nivel nacional Sino Incluso Promover La entrada De las empresas Transnacionales Entonces Justo ahí Es donde Queremos insertar La problemática O la denuncia De yo soy 132 En términos De una falta De democratización De medios ¿No? La sumisión Por un lado Del poder Político Al poder Mediático Y por el otro Lado Sí responder A la cuestión De La falta De protección Y vigilancia De un sector Estratégico No solamente Ahora resulta Que esta serie De reformas Justamente Le pega A los sectores Estratégicos Y el Estado Deja de tener Un control Sobre ellos Y lo mismo Sucede Con el ámbito De las telecomunicaciones No así Curiosamente Con la radiodifusión ¿No? Iremos Profundizando Un poco Sobre esta cuestión Bueno Como ustedes saben En el movimiento También Tuvo una importancia ¿No? Al denunciar Cómo se da Esta Toma ¿No? De la presidencia Primero las denuncias Ahora las denuncias ¿No? Las dos grandes Estas eran Pues estas eran Las demandas Que era No queríamos El regreso del PRI Y la denuncia De este sesgo Informativo Que se generó En toda la campaña Y bueno En este trabajo Que vamos a presentar Nosotros Identificamos Cuatro tipos De violaciones La primera La denominamos Libertad de expresión Y acceso a la información Esto nos estamos Basando en el artículo Diecinueve De la declaración Universal De los derechos humanos Y la segunda Es las campañas Políticas Y falta De un desarrollo Mediático A la cual Nosotros Como ciudadanos Tenemos derecho La tercera Es La reforma Telecom Y vicios Del proceso Legislativo Ahí nos basamos En el artículo Veintiséis De la constitución Política En los Estados Unidos Mexicanos Y por último El ajuste Del marco legal Y falta De voluntad Política Para la impartición De la justicia Bueno El documento Está dividido En esos cuatro ejes Que nosotros Identificamos Como violaciones Graves Tanto Al derecho A la información El derecho A tener una participación E incidencia En la vida política Del país Como ustedes Saben Si bien El voto Ciudadano Se vio Seriamente afectado Por esta campaña Mediática Eso Eso es Ya una violencia Al ejercicio De nuestra ciudadanía Eso es por un lado Por el otro Abrimos con el capítulo De la reforma Telecom Y damos Un recuento De cómo Si bien En el 2013 La reforma Había tenido Algunos avances Que recogía Demandas Hace muchos años Pues ya En las leyes secundarias Esto ya no se ve reflejado Y además Se ve vulnerada La participación De la sociedad civil No se tomaron en cuenta Sus propuestas Y los Los pocos Legisladores Congruentes Que le quedan A este país Ya no pudieron Hacer nada En ninguna De las dos cámaras Porque No tenían La suficiente Fuerza política Y hubo una votación En bloque Y no solo Con la reforma De telecomunicaciones Sino en todas Las reformas Que fue una constante De todo lo que Implicó El pacto Por México Con mi compañera Tania Continuamos Bueno Entonces Vamos como Punto por punto La idea es hacer Como un breve Desarrollo De cada una De estas violaciones Que estamos planteando El artículo 19 Textualmente Refiere Todo individuo Tiene derecho A la libertad De opinión Y de expresión Este derecho Incluye El de no ser Molestado A causa De sus opiniones Y el de difundirlas Sin limitación De fronteras Por cualquier Medio de expresión Además de muchas Otras cosas Que plantea El artículo Bueno En un primer momento Pareciera Lo que está sucediendo En México Que lo que es un derecho De todos los ciudadanos Ahora está reservado Para Los medios Primados Entonces eso Eso excluye No solo nos excluye A nosotros De poder participar En la construcción De los medios Sino también excluye Tanto a los medios Públicos Como a los medios Alternativos Entonces El primer problema Que habría que plantear Va en ese sentido Porque la legislación E incluso La reforma en Telecom Es muy clara En ese sentido Está enfocada Al sector privado No cabemos Los demás Los ciudadanos De a pie No cabemos O no tenemos Pareciera que no tenemos Derecho a ejercer La libertad de expresión Los medios Alternativos Están invisibilizados Igual que los comunitarios Y los medios Públicos Digamos que quedan Atados O limitados En cuanto a la acción De contenidos Porque hay Una reglamentación Especial Que los subsume O los vuelve Como a los viejos Tiempos del PRI A responder De manera centralizada Al poder ejecutivo Entonces Eso por un lado Por el otro lado Está Sí ser muy claros En que El derecho A la libertad de expresión Es de todos Y de todas Entonces De qué estamos hablando Cuando Cuando estas nuevas Reformas Justamente nos están Excluyendo De este Derecho Tan importante ¿Cómo ilustramos O cómo Presentamos Las pruebas De esta violación? A través De dos grandes ejemplos Podemos citar Una enorme cantidad A lo largo Del desarrollo En el momento Yo soy 132 Más allá O sea Antes Con otros movimientos Y después Sin embargo Bueno Solo La intención Es ilustrar Un poco De qué manera Sucedieron Estas violaciones Al artículo 19 La primera De ellas Tiene que ver Con No sé Si recuerdan Ustedes El debate Que promovió Yo soy 132 Un debate Que Bueno Justamente Lo que hizo Fue potencializar El uso De las Nuevas plataformas Se transmitió A través De internet Y Bueno Por las vías Últimas En términos De tecnología Eso reduce El acceso A la ciudadanía De a pie ¿Por qué? Pues porque Solamente Los jóvenes Manejan Las nuevas Tecnologías Algunos Ya de nuestra Generación Y generaciones Un poco más Arriba Pueden Incluso Hacer un esfuerzo Por tener acceso A estas Plataformas Pero no es Digamos Lo propio O lo Necesario Para que realmente La ciudadanía Pudiera tener acceso A esta Actividad Cívica Que eso es Justamente A lo que responden O están obligados A responder Los medios Tanto privados Como públicos Como alternativos Y como comunitarios Y como todos los medios ¿No? Entonces Aquí Los medios públicos No pudieron entrar ¿No? ¿Cuál fue el argumento De Canal 11? Canal 11 Dijo Como no asiste Enrique Peña Nieto Entonces No vamos a hacer La transmisión O sea Vean El nivel De O sea Era un candidato Y era De un partido Político No era Un presidente No tenía Ni por qué Responder A las demandas De El Canal 11 No tenía por qué Responder A las demandas De un candidato O sea Ya ni siquiera Llegamos Al presidente En turno Entonces Bueno Ahí Quedó como muy claro Que los medios públicos No servían Realmente para lo que Están creados Tampoco lo hizo Canal 11 Tampoco lo hizo Imer Tampoco lo O sea No hubo No hubo El canal del Congreso Que estaba obligado A promover Una actividad cívica Como el debate Que además Salía de los formatos Establecidos Y proponía Una estructura Completamente Diferente Tampoco respondió No lo pudieron Hacer Supuestamente Porque violentaban Sus marcos O los marcos Regulatorios A los que Estaban atados Por el otro lado Bueno pues Evidentemente Los medios privados Tampoco lo transmitieron O sea Era imposible Pensar que Televisa Pudiera abrir su ventana Para transmitir Este debate Entonces Bueno Ahí tenemos Una clara violación Al artículo 19 Donde un mensaje Que tenía Un respaldo Colectivo Importante Que pensaba Cumplir con una Responsabilidad social Que estaba Insertado en un Contexto cívico En un contexto Electoral Que podía tener Una proyección Política importante Para informar A los ciudadanos Bueno Fue justamente Invisibilizada Porque ninguno De los medios Pudo responder Más que Los medios Alternativos Y los medios Comunitarios Que hicieron Un esfuerzo Por abrir Dos espacios La segunda Violación Ya verán Son las campañas Políticas Y la falta De un desarrollo Mediático Esta está sustentada En un planteamiento Que está Plasmado En la resolución 25 C diagonal 14 De la conferencia General De la UNESCO Dense cuenta Que estamos Apelando A estándares Internacionales Y a regulaciones Internacionales Porque lamentablemente Los marcos Legales De nuestro País Ya fueron Ajustados Ya no sirven Para poder Seguir Denunciando O anunciar Las violaciones Entonces Bueno Aquí Textualmente Se refiere Fomentar El libre Flujo De la Información A nivel Internacional Así como Nacional Promover La difusión Más amplia Y equilibrada De la Información Sin ningún Obstáculo Para la Libertad De expresión Y Fortalece Las capacidades De comunicación En los Países En vías De Desarrollo Para aumentar La participación En el proceso De comunicación Aquí de lo que se está Hablando Es de la Responsabilidad Del Estado De impulsar Y promover Un desarrollo Mediático Eso es justamente Lo que entiende La UNESCO La UNESCO Lo voy a leer Textualmente La UNESCO Entiende Que Promover Un desarrollo Mediático Es necesario Puesto que se Vincula Con el Con el Potencial De los Medios Para fortalecer Los procesos Democráticos Que sean Participativos Transparentes Y con Rendición De cuentas Tomando En cuenta A todos Los actores De la Sociedad Entonces Si no tenemos Un desarrollo Mediático No puede Haber Una Democracia Plena Entonces Ahí está Justamente Centrada La siguiente Violación Cuando Nosotros Hablamos De desarrollo Mediático Lo que Lo que Se está Planteando Si la Siguiente Por favor Son justamente Estos puntos Que tenemos Aquí Muy Sintetizados Primero Que nada Es el Acceso A todos Los sectores De la Sociedad Para conseguir Información Y hacerse Escuchar Por esos Medios Estamos Planteando Un concepto Ampliado Del ejercicio De la Comunicación Comunicación No solamente Es transmitir Sino es Establecer Un ida y vuelta Y es permitir Al ciudadano De a pie Poder expresar Lo que En ese momento Se está Pensando Se está Planteando Como una Problemática Social Por el otro Lado También está La intervención La UNESCO La UNESCO Estamos hablando De organismos Internacionales Que a veces Son cuestionados Pero bueno También plantea La necesidad De la intervención Estatal Justo Los últimos Marcos Legales Están Apuntando A disminuir La intervención Estatal Y a que La libre Competencia Regula El mercado De las Telecomunicaciones Y de la Radiodifusión El tercer Punto Es garantizar La libertad De expresión Que ya hablamos Y aprofundizamos Un poco Sobre eso Y dos Conceptos Que me Parecen Muy importantes Uno De ellos Es el Pluralismo Y el otro Es diversidad Ambos Encaminados A que A ver La propuesta De democratización De medios De Yo Soy 132 Justamente Estaba sustentada En estos dos Preceptos En Promover Un pluralismo Y promover La diversidad ¿Qué significa Eso? Bueno Evolucionó Esta demanda Porque cuando Inicia Se hablaba Del sesgo Informativo No sé Si lo recuerden Al principio Del movimiento Se planteaba Como uno De los grandes Problemas El sesgo Informativo Después Conforme Fue madurando La discusión Nos fuimos Dando cuenta De que Ese no era El problema De que Ese era La razón De ser Natural O sea Respondía A los perfiles Editoriales De cada uno De los medios Que transmitía La información Entonces Dijimos Bueno ¿Cómo resolvemos El problema? Vamos a promover La competencia En el sector Privado Entonces Ese fue Uno de los Primeros Pasos Si se dijo Bueno Tengamos Televisa Tengamos TV Azteca Tengamos Otra televisora Privada Y otra Y otra Y otra Y otra Y muchas Televisoras Privadas Y entonces Vamos a tener Una diversidad Y una pluralidad Entonces Después Analizamos La problemática Y dijimos No No es cierto ¿Por qué? Porque resulta Que Televisa Y TV Azteca Manejan los contenidos Prácticamente De la misma manera ¿No? O sea Es diferente Pero igual Aunque suene Como una gran Estupidez Pero en realidad Así es Es la misma forma De plantear el contenido Ocultando la verdad Ocultando la realidad Y manipulándola En función de las necesidades E intereses De los dueños De los medios Entonces dijimos Bueno ¿Cómo resolvemos El problema? El problema Y volteamos Hacia las experiencias Internacionales Y volteamos Hacia América Latina Y entonces Vemos que Argentina Que Venezuela Que Ecuador Y una serie de países A nivel internacional Están planteando Un equilibrio Entre las tres Grandes esferas Mediáticas La pública La privada Y la alternativa O comunitaria Entonces Se llega al extremo Incluso en Argentina De plantear Un 33-33-33 ¿Cómo lograrlo? Bueno Ese es el reto Pero ya Constitucionalmente Está planteado Eso es justamente Lo que se estaba Planteando A través de la reforma Que proponía Yo soy 132 Es decir Darle el mismo peso A un medio Alternativo Y comunitario Que a uno Como Televisa Darle Establecer Los mecanismos Legales Que permitieran Crecer Estas dos esferas Tanto la pública Como la alternativa Comunitaria Y en el sentido De lo público Lo que se estaba Planteando Era la recuperación De los medios públicos Existen 31 Televisoras Estatales Una por cada estado Más Canal 11 Más TV Una Más no sé qué O sea Una gran cantidad De medios financiados Por el estado Que lo que están haciendo Digo Con sus respectivas Excepciones Claro está Pero en la mayoría De las televisoras Estatales Lo que hacen Es justamente Responder Nada más A O se convierten En el mejor De los casos En una repetidora O en el medio Oficial Del gobernador Transmitir Todas las actividades Del gobernador Proyectar Que tan perfecto Es el ejercicio Gubernamental De ex gobernador Y en el peor De los casos Que sucede también Repetidoras De Televisa Entonces Eso es justamente Lo que estábamos planteando Eso En eso De eso se trata El desarrollo mediático Y ese desarrollo mediático No está promoviendo Ni la reforma Ni Peña Nieto Ni la manera En que han operado Los medios Desde su nacimiento En este país Entonces Finalmente Se hablaba también De disposiciones especiales Para impulsar El desarrollo De medios públicos Y comunitarios ¿Por qué? Pues porque obviamente Son los más desprotegidos Porque necesitan De ciertos programas Y de ciertas coberturas Para poder fortalecerse Y poder ejercer Realmente la libertad De expresión ¿Cómo? Pues hay diferentes ejercicios También ahí tenemos Muchas experiencias Ya vigentes Desde talleres ¿No? Que comentaba Mirel puede profundizar Más eso Porque es especialista En Argentina Yo lo puedo hacer En el caso De Venezuela Donde lo que se hace Es financiar La infraestructura Y dirán Bueno Pero se pierde La autonomía Está planteado El estatuto En el que En teoría Se debe respetar La autonomía Eso surge O derivará En una serie De problemas Pero está planteado Constitucionalmente Jurídicamente Se está planteando Que los medios Alternativos Y comunitarios Tienen acceso A un tratamiento especial ¿Para qué? Para impulsar Y fortalecer Su desarrollo Entonces Hasta ahí Dejaría La segunda violación Y Mirel Va a profundizar Sobre la tercera Y la cuarta Bueno Ya mi compañera Dio una Una explicación Bastante amplia De lo que también fue En parte La reforma Constitucional Del Yo soy 132 Que esta Se presentó El 26 de febrero Del 2013 En el Centro De Derechos Humanos Agustín Pro Ahí se hizo Pública Y también Se dijo Que Pues Estaba Abierta A que La clase política Que los legisladores La retomaran Y la discutieran Bueno Después de Ese mes Al Por ahí Del 3 de abril Del 2013 Hicimos Un acto político Afuera En la Cámara De Senadores Junto con los compañeros De AMARC Unos días antes De que iniciaran Los foros públicos De discusión De la reforma De telecomunicaciones Y ahí Hicimos la entrega Formal Del documento Que lo veremos En nuestras carpetas Donde sí Efectivamente Se entrega Esta reforma Constitucional Nos la reciben Y bueno Pues Con la espera De que esto Prosperara Y se recuperaran Nuestras propuestas ¿No? Porque si bien Mucho se le criticó Al O más bien La mayoría De los movimientos sociales Son perseguidos Y criminalizados Porque solo Se dedican a hacer Actos vandálicos Como dicen los medios En las calles Y no tienen No tienen propuesta ¿No? O sea Es mucha protesta Y poca propuesta Y este movimiento Demostró Que a pesar de que Había levantado Una consigna Muy grande Y que no sabíamos Cómo Cómo Aterrizarla Y que fue Lo que aprendimos Pues qué es La democratización De los medios De comunicación ¿No? En la mesa De medios Pues tuvimos Una gran Un gran diálogo Entre universitarios De universidades privadas Y de universidades públicas En donde realmente También nos costó Trabajo Ponernos de acuerdo En temas ¿No? Porque veníamos De distintas disciplinas De distintos Posicionamientos Ideológicos Pero finalmente El documento De exigencias mínimas Y el resultado La reforma Constitucional Pues es Es el fruto De poder dialogar Entre distintas Perspectivas ¿No? De ver Y ejercer El derecho A la comunicación Bueno Eso Lo podemos Analizar En otro momento Cuáles eran Los diez artículos Que nosotros Dijimos Tienen que ser Reformados Y finalmente A lo que Queremos Denunciar En la violación Número tres Que es la reforma Telecom Y vicios Del proceso Legislativo Es Que bueno La constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Nos dice El Estado El Estado Organizará Un sistema De planeación Democrática Del desarrollo Nacional Que imprima Solidez Dinamismo Competitividad Permanencia Y equidad Al crecimiento De la economía Para la independencia Y la democratización Política Social y cultural De la nación Dice La planeación Será democrática Y deliberativa Mediante los mecanismos De participación Que establezca la ley Recogerá Las aspiraciones Y demandas De la sociedad Cosa que no sucedió Con las leyes secundarias Por eso nos parece Muy importante Retomar este artículo Que es de nuestra Constitución En la En la iniciativa De decreto Donde se expide La ley federal De telecomunicaciones Y radiodifusión La ley Del sistema Público De radiodifusión De México En la parte De descripción De la iniciativa Nos dice Que se recibieron Alrededor de 33 propuestas De diversos Sectores De la sociedad Ajá Y bueno Les voy a leer Completo La cita Que viene En el documento Dice El proceso De elaboración De esta iniciativa Comenzó Con la coordinación Entre diversas Dependencias Del Ejecutivo Federal De la que resultó Un primer proyecto Soportado Por el conocimiento Y la experiencia Acumulada Todos estos años En el sector público Luego Posteriormente Se recibieron Más de 33 Propuestas Por parte De diversos Actores De la industria Y de la sociedad En general Luego Destacando Las propuestas Presentadas Por la Asociación Nacional De Telecomunicaciones Anatel La Cámara Nacional De la Industria Electrónica De Telecomunicaciones Y Tecnologías De la Información Canieti La Cámara Nacional De la Industria De la Radio Y Televisión SIR Y el Consejo Coordinador Empresarial En donde Nos mencionan En ningún lado Solo dicen Que fueron De la sociedad En general Pero así Que algo Ambiguo Si uno Revisa El caso Argentino Que Como bien Saben Frank Leroy La ha denominado Como la ley De medios Más democrática No solo A nivel De la región Sino en el mundo No solo Por el articulado No solo Porque reserva El 33% Del espectro Eléctrico Al sector Social Comunitario Sino Por el proceso Legislativo Que este tuvo O sea Allá Bueno Quizá la historia Es un poco Muy Es diferente Ha habido Más Coordinación Y una Estructura De medios De comunicación Alternativa Mucho más Organizados Tanto en redes O como en Colectivos A nivel Nacional Que Llegaron A hacer Mucho más Presencia Y elaborar Propuestas Cuando la Presidenta Cristina Fernández De Kirchner Anuncia Que se va a hacer Una nueva Ley de medios Y que no solamente Va a ser una nueva Ley Sino que se van a Realizar foros Públicos En toda Argentina En cada Provincia Y que estos Se desarrollaron En las Universidades Públicas Pues esto Te dice Que al menos Si recoge un poco De las propuestas De radios Comunitarias Que llevan Más de 20 años Luchando De nuevas Radios Comunitarias Que surgen Con las Asambleas Populares En 2001 De televisiones Comunitarias Que ya Tenían mucho Tiempo Organizándose Y que A lo mejor Algunas Eran Pues muy Anticapitalistas Muy alternativas O que no quieren Tener como Esta Interlocución Con el Estado Pero decidieron Participar En el debate Si este Se abrió Pues En Pues Reconociendo También A estas Otras Radios Comunitarias Pues Solidarizaron ¿No? O sea De Bueno Participemos Y vemos En qué Podemos Incidir No Quedaron Todas Las Propuestas ¿Verdad? No es Que sea Una ley Perfecta Sin embargo Esta ley Por ejemplo En el caso Argentino Pues para Nosotros Es como Muy importante Porque marca Una Una Línea O al menos Cómo Poder Iniciar Un proceso De democratización Y como Primer paso Fue Consultar A la Ciudadanía Con Foros Públicos En Universidades Públicas ¿No? O sea Espacios Neutrales Donde No Iba a Haber Pues Ninguna Pelea Por Ningún Partido Político ¿No? Entonces Esa Eso También Es lo Que la Hace Considerarse Como La Ley Más Democrática De La Región Que Hayan Sido Tomado En Cuenta Y Que Y Bueno Otra Forma De Ver Ese Conflicto Pues Es Que Tardó Mucho Tiempo En El Conflicto Con Clarín ¿No? Entonces Clarín Si Se Sintió Amenazado Al Verse La Necesidad De Tener Que Vender Sus Emisoras De Radio Para Que Se Pudiera Liberar El Espectro ¿No? Bueno Entonces Cuando Uno Estudia Y Analiza Esos Casos Que Se Están Andando En La Región Y Uno Ve Lo Que Se En El País Pues Es Evidentemente Que Que Nos Muestra El Grado De De No Política ¿No? Bueno La Violación Cuatro Es Ajuste Del Marco Legal Y Falta De Voluntad Política Para La Impartición De La Justicia Bueno Aquí Retomamos La Acusación General Introductoria Del Tribunal Permanente De Los Pueblos Del Capítulo México Que Se Refiere Que Ha Habido Una Instrumentalización De La Ley Para Obstaculizar La Consecución De La Justicia Frente Al Enraizamiento Estructural Del Desvio Del Poder Del Uso Faccioso Del Derecho En Contra De Los Intereses Genuinos Del Pueblo Mexicano Bueno Ahí Lo ¿Cómo Es Que Se Agotaron Todas Las Posibilidades De Acción De Inconstitucionalidad Para Revertir Los Efectos Negativos De La Reforma Telecom O sea Los Legisladores Se Quedaron O sea Se Supone Que Cuando Surgió El Frente Por La Comunicación Democrática Pues Uno De Sus Objetivos Era Que Si Se A Leyes En Senado Pues A Mercy En Diputados Promover Una Acción De Inconstitucionalidad Pero La Forma En La Que Se Dio La Votación Este Bloque Que No Alcanzan Los Votos Para Promoverlo Nos Dice Que Pues Si Existe El Instrumento Jurídico Para Hacerlo Pero Como No Hay Voluntad Política Pues No Hay Fuerza Para Hacerlo Viable A Eso Nos Referimos Que Ahora Nos Quedamos Digamos Sin los Instrumentos Jurídicos En Nuestro Propio País Que Nos Permita Dar Marcha Atrás Eso Es Sumamente Grave Porque Estamos Como Atados Entonces Ahora Que Seguiría Para 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 Revertir Los Efectos Que Es La La Cuestión Más Importante ¿Cómo Podemos Organizarnos ¿No? Pues Ahora Digamos Acudiendo A las Formas Internacionales ¿No? ¿Cómo Denunciamos Ante El Extranjero Que Este Paquete De Reformas De Las Once Maravillosas Reformas Que Se Están Anunciando Constantemente En En Spots Tras Spots ¿No? Cómo Están Cuestionado El Proceso O La Forma En La Que Se Fueron Aprobadas Que Están Haciendo Un Uso Faccioso Y Además Pues Violatorio Porque Es Pura Propaganda Gubernamental ¿No? O sea Nos Están Atiborrando Como Si Estuviéramos En Una Campaña Electoral Para Tratar De Convencernos Que Las Reformas Es Lo Que Le Va Dar Pues La La Salida Al México Moderno ¿No? Es Una Segunda Versión Del Neoliberalismo En México ¿No? Si bien Así Funcionó La Propaganda De La Llegada Del Primer Mundo Cuando Se Filmó El Trató Del Libre Comercio Que Fue Toda Una Campaña Mediática ¿No? En Donde Muchos Creyeron Que Si Efectivamente Íbamos A Transitar Hacia A Ese Primer Mundo Que Tanto Se Le Ha Vendido A La Región ¿No? Pues Fue También Gracias A Un levantamiento Zapatista Indígena Que Hijo No Es Cierto O sea Y Desmintió Toda Esta Campaña Mediática Que Venía Del Salinismo Bueno Estarían Las Conclusiones Bueno Esto Nos Permitió Pues Ya Básicamente Creo Que Estamos En Un Proceso Todavía De Construcción Estamos Incluso Buscando Todavía Instrumentos Internacionales Que Nos Permitan Fortalecer La Acusación Pero Bueno Más Allá De Eso Si Hemos Detectado Algunos Puntos Importantes Que Después De Todo Este Análisis Y De Toda Esta Experiencia Que Hemos Vivido No Solo Como Ciudadanos Sino Como Miembros Del 132 Y Como Actores Y Ciudadanas Preocupadas Por Lo Que Sucede En El País Bueno Lo Primero Es Que Esta Fue Siempre Una Premisa De 132 Sin Democratización Del Sistema De Medios De Comunicación No Se Puede Democratizar Al País Es Un Elemento Fundamental Y Mientras Eso No No Se Este Trabajando Para Democratizar El Sistema Mediático Va A Ser Sumamente Complicado Que Nuestra Democracia Se Fortalezca El Poder Político Ha Quedado Supeditado A Los Intereses Del Poder Mediático El Cual Es Considerado Como Poder Fáctico Justamente Esto Está En Relación Directa Con El Concepto De Desviación De Poder Ya Vamos A Ver El Cierre Pero Bueno Teoría Más Allá De Los Debates Teóricos Que Se Puedan Dar Y Académicos Sobre El Concepto De Democracia La Base Fundamental Nadie Nos La Puede Negar Es El Gobierno Del Pueblo Y El Pueblo Es El Que Tiene Poder Eso No Lo Pueden Cuestionar Ni En La Democracia Liberal Ni En La Democracia Participativa Ni En Ningún Tipo De Democracia Y Justamente Finalmente Enrique Peña Nieto Ha Comenzado A Pagar Sus Deudas Mediante La Aprobación De Las Reformas Con La Ayuda De La Omisión De La Premisibilidad Y El Respaldo De Las Instituciones Del Estado Y Su Aliado Condicional Televisa La Reforma en Telecom Es Una Forma De Pagarle Y De A Televisa La Presidencia Y Bueno No Solamente Se Le Paga Televisa Se Le Paga Grupo Atlacomulco Se Le Paga A Una Gran Cantidad De Actores Nacionales E Internacionales Y Evidentemente Los que Vamos a Pagar Los Platos Rotos De Todo Este Desastre Que Se Está Haciendo Que Se Está Gestando Tan Rápidamente Aparte Lo Estamos Viviendo En Dos Años Esto Se Ha Convertido En Un Caos Total Los Platos Rotos Los Va A La Ciudadanía Y Finalmente Otros Tres Otras Cuatro Conclusiones Que Le Voy A La Palabra A Mire Para Que Las Cierre Si Que Bueno La Reforma En Telecomunicación Fortalece El Monopolio Radiodifusión No O sea En Realidad Solo Vino A Regular La A Las Telecomunicaciones Que Es Una Campaña En La Cual Se Ha He 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 Fasis Que Nos Van A Disminuir Los Costos En La Telefonía Celular Que Vamos A Tener Internet Que Habrá Este Acceso Pero Entonces Reducir A La Comunicación A Obtener Bajos Costos Y Mayor Acceso No Creo Que Sea En Amplio El Derecho A La Comunicación Pero Bueno Es Disfrazar Que Finalmente Salió Fortalecido Televisa Como Recientemente Lo Día Siguiente De Que Entró En Vigor En El Diario Oficial Las Leyes Secundarias Pues Se Anuncia Que Televisa Adquiere Cable Com Entonces Ahí Estamos Viendo Ya Uno De Los Primeros Efectos De La Reforma Favorables Para Televisa Se Innova La Voluntad Ciudadana Al Imponer A Enrique Peña Nieto Con El Respaldo De Una Falsa Opinión Pública Ahorita Creo Que Ya Vamos A Poder Ver El Video Que Les Queremos Mostrar Sobre Cómo Se Manipularon Las Encuestas Que Se Publicaron En Periódico Milenio Que Era Diario Ver En El Cintillo De Hasta Arriba Que Enrique Peña Nieto Iba Arriba Muy Arriba De Sus Contrincantes O sea Con Unos 6 7 Puntos De Diferencia Cuando En Realidad Los Resultados Electorales Demostraron Otra Realidad Luego Que Las Demandas Ciudadanas Fueron Ignoradas En Todo El Proceso Legislativo De La Reforma Telecom Si Tanto La Del 132 Tanto La De A Medi Tanto De Otros Colectivos No O sea No Se Tomaron En Cuenta Quizá En El Primer Año La Reforma Del 2013 Si Pero Fue Una Linda Simulación No Porque Finalmente Vino Una Traición A La Democratización De Los Medios Y Que Bueno Se Han Incrementado Los Mecanismos Para Invisibilizar La Protesta Social En Torno Al Tema También Aquí Hacemos Una Serie De Denuncia De Aquellos Actos Violentos Que Modificar El Plan Original Que Era Salir De Desde Los Vinos Y Tuvo Que Ser Desde A La Altura Del Auditorio Nacional No Y Siendo Una Una Acción Totalmente Pacífica Y Bueno Cuando Se Sacaron El Desalojo De Tres Integrantes Del Colectivo De La Comunicación Tres Chicos Que Fueron Expulsados De La Cámara De Senadores A Empujones No Por Órdenes De Lozano Del Senador Lozano Y Bueno Todos Estos Atropellos Que Se Cometieron Durante El Proceso Legislativo Pues Los Hemos Registrado Que Queremos Dar Cuenta De Que El Proceso No Fue Nada Pacífico Ni Conciliatorio Al Contrario Y Bueno De Acuerdo Con La ONU La Democracia Es Un Valor Universal Y Refleja El Principio Fundamental De Que La Voluntad Es La Fuente De Legitimidad De Un Estado Soberano De Igual Forma Señala Que La Voluntad Del Pueblo Será La Base De La Autoridad Del Gobierno Por Tanto El Estado Mexicano Se Ha Convertido En Un Violador Sistemático De La Declaración Universal De La Manipulación El De Las Encuestas O El Que Concretiza Todo Aquí lo podemos poner Ahí está Ese es el de Ciro de 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 gran pluralidad de voces es tener acceso a estos medios de comunicación de diversas maneras, no solamente participando dentro de los contenidos, sino gestionando los mismos contenidos. O sea, no solamente tener acceso a Televisa y Teleazteca, sino tener otra serie de alternativas para poder alcanzar o generar versiones de los hechos complementadas a partir de diversas perspectivas. También basa por la construcción de canales, no solamente en el ámbito de lo privado, sino complementar con la visión estatal y complementar con la visión pública, entendida esta como gestionada por la ciudadanía. El 132 quiere que existan más ciudadanos, más organizaciones y más personas que accedan a los medios de comunicación para que esos monopolios dejen de transmitir una realidad que solamente le conviene a Televisa y Teleazteca con tal de perpetuar sus intereses. Los medios tienen a construir realidades a partir de los hechos que están analizando con determinada perspectiva. La criminalización de los movimientos sociales... Es una vergüenza lo que estamos viendo en la televisión, yo no sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte, más eficaz, más precisa para acabar con estos hombres que están atacando a la policía. Está quedando en vergüenza, está quedando en entredicho la autoridad, tanto del Estado de México como del gobierno. Son procesos de linchamiento que las televisoras están acostumbradas a hacer históricamente porque responden a intereses totalmente distintos a los que detienen las sociedades. Parece que el poder mediático que concentra Televisa hace o subsume al poder político. Y yo creo que ese es el punto nodal de la crítica que hace 132. Es decir, lo político no puede estar sometido a lo mediático. Y a la inversa, no debería operar esa relación de contubernio. Creo que en cualquier sistema que se dice llamar democrático, la existencia de monopolios, sobre todo monopolios que controlan los medios de comunicación, es un gran obstáculo para la democracia. Prácticamente el 88% del espectro radioeléctrico está concentrado por estas dos televisoras. Más del 30% de la publicidad social del gobierno en general la concentra Televisa y Tela Azteca. Concentran aproximadamente el 94% de la audiencia estas dos grandes televisoras. Entonces eso nos deja en un espectro en el que la población mexicana básicamente se informa con lo que produce Televisa y Tela Azteca. El problema no es el sesgo informativo que se maneja, por ejemplo, en los espacios noticiarios o en las versiones oficiales que se manejan de la información, sino que tiene que ver con la falta de honestidad de las televisoras. En no decir cuál es su posición editorial y desde qué punto de vista están partiendo. En los contenidos que tienen que ver con entretenimiento y con otros ámbitos que no es prácticamente la información noticiosa, el problema radica en el fortalecimiento de determinados valores. Estos dos, digamos, grandes espacios televisivos van reforzando valores que empatizan los rasgos conservadores de la ideología mexicana. Entonces perdemos de vista, por ejemplo, el fortalecimiento de los derechos humanos, de la igualdad de género. El sector público permitiría que los gobiernos, que los distintos aparatos gubernamentales informen críticamente y hagan una labor por contribuir a la formación de los ciudadanos y que además puedan dar a conocer qué es lo que pasa en las comunidades de manera objetiva. Es importante fortalecer este tipo de radios comunitarias que emergen de estas comunidades que tienen la necesidad y además de mantener su cosmovisión. Y creo que esto debe ser respetado y que además se les favorezca en la infraestructura, que es uno de los mayores problemas que actualmente enfrentan. No tienen los recursos necesarios para mantener sus proyectos de radios comunitarias. En ese sentido es exigir que se garanticen estas condiciones y que además sea jurídicamente, que no se les castigue, que no se les persiga. Y en ese sentido pues también es la democratización, abrir a esta diversidad de voces que existen en el país y que no podemos dejar de lado. Bueno, yo agregaría dos puntos más que son importantes para la democratización de los medios de acuerdo a la propuesta del Yo Soy 132. Uno sería garantizar las condiciones a periodistas y comunicadores para que puedan ejercer un periodismo crítico y responsable. Es importante destacar que en el sexenio de Felipe Calderón al menos hubo cerca de 72 asesinatos de periodistas y eso es algo que es un indicador de que nuestro gobierno y nuestro Estado no garantiza el derecho a la información de la ciudadanía. Es muy importante que como política de comunicación los gobiernos consideren que hay que preparar a la gente y a la ciudadanía para poder consumir de manera crítica y responsable lo que los medios privados, públicos y estatales nos puedan presentar en cuanto a contenidos e información. Salí de pantalla. Bueno, vamos a presentar el otro video sobre la automanipulación de los medios de comunicación. de las encuestas que ya mencionamos durante la presentación del caso. Y lo dijimos y lo vamos a decir y con todo el cariño y respeto para Giaiza, es la explicación estadística, si lo dijimos, si la explicación estadística se da, la explicación editorial es mucho más difícil, es mucho más difícil porque nosotros el miércoles aquí vimos como probable ganador Enrique Peña Nieto por 18 puntos, estamos viendo que el triunfo de Enrique Peña Nieto según la cifra más confiable que se tiene hasta el momento, que es la del conteo rápido del IFE, será entre 6 y 7.5%, ¿no? Eso fue anoche y hoy, pues a nombre del Grupo Milenio, señalo que editorialmente no hay justificación que valga, repito, editorialmente no hay justificación que valga. Anunciamos el miércoles luego de 100 días consecutivos de medición y publicación que Enrique Peña Nieto superaría por 18 puntos a Andrés Manuel López Obrador. Peña Nieto le ganó por 6.5%, falló la encuesta de seguimiento diario Milenio Giaiza. Por eso, antes que nada, una disculpa a nuestros televidentes y lectores, leales, muy leales compañeros en estos tres meses de emocionante travesía. Como empresa periodística fallamos en lo más valioso, la precisión informativa. Ricardo de la Peña, como lo veíamos, director de ISA, responsable de hacer la encuesta G a ISA, fue muy cuidadoso el último día que presentamos números, si usted nos vio el miércoles pasado, él mostró y explicó los márgenes. El mínimo por Peña Nieto era 44%, el máximo que le daba López Obrador era de 33%. Aún así, tomando lo más bajo de Peña Nieto y lo más alto de López Obrador, serían 11 puntos de distancia. Aún así, estaríamos fuera del margen de error. Entendemos, lo sabemos, que cabe el análisis estadístico y metodológico. Cabe también el análisis sociológico de por qué la gente puede estar diciendo algo contrario a lo que va a ser en la votación. Cabe el análisis psicológico. Se puede decir también que de principio a fin marcamos que había un puntero claro y que ese puntero al final acabó ganando con claridad. Dijimos también que había y hubo un segundo lugar nítido y que fuimos perfectos en los seis puntos de diferencia que marcamos entre López Obrador y Josefina Vázquez Mota. Pero lo cierto es que el ejercicio no salió bien, a pesar de haberlo hecho con la casa encuestadora que tuvo los mejores registros en los comicios presidenciales de 2000 y 2006. Un fuerte abrazo para Ricardo, Ricardo de la Peña y los amigos de GEA ISA. Un reconocimiento a su disciplina ética, a su capacidad de trabajo y a su honestidad intelectual. Nosotros, por lo pronto, nos vamos a retirar de las encuestas electorales y en la circunstancia que sea, ante quien sea, incluso ante los que nos difaman e insultan, aceptaremos que esta vez fallamos. Muchas gracias a GEA ISA, fue toda una experiencia y un privilegio haber trabajado con ellos en este proceso. Los números editorialmente son muy difíciles de justificar, no se pueden justificar. Por eso, falló la encuesta de seguimiento diario de Milenio GEA ISA. Andrés Manuel López Obrador anunció que tiene elementos suficientes para impugnar la elección presidencial. Dijo que tiene pruebas de la compra de votos y reiteró que la competencia fue inegitativa. Nada más como un último dato, se supone que la dirige Ricardo de la Peña, aunque el dueño es Jesús Reyes Heroles González Garza, que es miembro del Partido Revolucionario Institucional. O sea que la encuesta no fue nada neutral en ese sentido, por quién es el dueño. Muchas gracias por escucharnos y también esperaremos sus comentarios.